Perder el idioma implica perder los conocimientos tradicionales antiguos, los saberes, la memoria. Perder el contenido del sentido, el sentir Mapuche se pierde. Luchar por el idioma y por la cultura es una lucha hermosa, porque es una lucha por nuestra condición humana de seres humanos, de seres humanos sabios. El nacimiento empezó en el siglo XV. La mayor parte de las lenguas indígenas del mundo están amenazadas, y una muestra de ello es la situación latinoamericana, donde el número de lenguas en peligro de extinción es altísimo. La lengua no es sólo un medio de comunicación, la lengua es el espejo del alma. ¿Cómo están? Espero que estén pasando súper bien de lo mejor. Amigos, como pueden ver, estamos en una escuela, y estamos en la escuela de Altuyushinco, en la región del Maule. Obviamente, este audio estoy grabando aparte, porque el audio original tenía un problema, como siempre ustedes saben. Pero hoy vamos a conocer cómo es una ruca Mapuche. Esto me llena mucho de curiosidad, así que los invito a que se pongan muy atentos, porque esto me trae mucha curiosidad por el hecho de que no conozco la cultura Mapuche. Entonces, quiero informarme, ya que tengo un mal concepto del Mapuche, por todo lo que se ve en la televisión, nunca te muestran la realidad. Entonces, este es el objetivo de este video, conocer la cultura Mapuche, y qué enseñan en esta ruca que es una escuela. Así que amigos, los invito a suscribirse, dejar un buen me gusta, y compartir este video, que obviamente me va a ayudar un montonazo, porque si se comparte el video, llega a mucho más gente. Y también dejando un me gusta y comentando, que es sumamente gratis, vale la pena recordarlo. Es gratis, lo pueden hacer, compartir, dejar su me gusta y comentar. Eso también me va a ayudar a que yo pueda volver a ir a Chile y seguir haciendo estos videos, y pueda mejorar la calidad de los videos, que veo que a muchos de ustedes les están gustando estos tipos de videos. Les doy las gracias, y ahora sí comencemos. Y acá nos encontramos con el maestro, profesor, Cristian. ¿Cómo sería Cristian o maestro? Digo Cristian o maestro, profesor. Claro, en Mapuche, Quimel tu chefe. ¿Quimel? Quimel tu chefe. Tu chefe. Quimel tu chefe, o enseñador. Enseñador. Y acá, ¿qué enseñan? Cuéntame un poquito, ¿qué enseñan? El idioma, la cultura... Todos esos aspectos. Idioma Mapuche, cultura Mapuche... Bueno, por lo general, basado en el juego, ¿ya? Mediante el juego, es una didáctica que se trabaja todo lo que es la identidad, el idioma, y las tradiciones del pueblo Mapuche se van representando acá en el contexto escolar. Lo rarísimo es que estamos en una escuela y tienen acá esto. Esto es como muy de la cultura Mapuche. Claro. Esto llama mucho la atención para mí. Entonces, por eso yo quería venir a conocer todo esto, que la verdad que está muy lindo. ¿Qué es el material que usamos para poner en contexto a la gente? El material que utilizaron para hacerlo acá es el que se usa sucio siempre. Sí, esta es la ruca tradicional de este territorio, ya que no todas las rucas Mapuche son iguales. Las rucas de cordillera son de madera. Hay partes que usan piedra, hay partes que usan, como nosotros, barro, hay partes que usan solo paja. Pero nosotros tradicionalmente aquí las rucas eran con techo de barro o paja y las paredes de barro. Este es un sistema que también fue mezclado con la parte inca, la quincha. La quincha. Quincha, así se llama el sistema. Contanos un poquitito, ¿hace cuánto que sos maestro acá? Yo trabajo hace siete años en este establecimiento de ocasiones. Y bueno, tenés descendencia Mapuche. Sí, provengo de la familia Lupayante, que originalmente su apellido era Naupayante. Y nuestra familia está, por lo menos, con los documentos que nosotros tenemos, establecidos en la comuna de Longaví hace más de 400 años. Yo tengo un mal concepto, que lo decía en la presentación, porque muchas veces en la televisión te muestran lo malo. Entonces uno, como no conoce la cultura, yo me imaginaba que el Mapuche vivía todo en choza, en el medio de la nada. Y la realidad es que es muy distinto. O sea, cada cual tiene su casita, si bien existen este tipo de rucas, pero no es que viven ahí. Entonces, esto también fue muy sorprendente para mí, porque tenía ese concepto de que vivían en el campo, como era antes, que deduzco que antes vivían así. Los tiempos hoy que han cambiado un montón. ¿Tenés idea si en alguna parte de Chile viven así? Sí, sí. Hay muy pocas personas que todavía viven en rucas. Por lo general, personas que tienen el rol tradicional de chamán o machi, como se llama en la parte de Mapuche. Sé de algunas machis que sí viven en rucas, pero es la menos gente. Claro que igual también hay otra cantidad importante de personas, Mapuche, que tienen la rucas huinca y la rucas mapuche. Tienen de las dos. Y aquí en esta escuela se ha puesto este espacio para que la educación intercultural sea pertinente. O sea, el idioma no se enseña en una sala de clases, sino que se enseña en una rucas mapuche verdadera. Claro. También hay que aclarar para la gente, porque después empiezan a comentar, en invierno no se dan clase acá, por el tema del frío y todas esas cosas. Sí, sí. Bueno, a veces también traemos a los niños, por ejemplo, en el invierno, en pleno invierno, se hace una ceremonia muy importante, la más importante para nuestra comunidad, por lo menos, que se llama huensipanto. El huensipanto es el año nuevo Mapuche, por decirlo de alguna manera, o el inicio del siglo. Ese evento es en pleno invierno, es cuando comienza el invierno. Entonces eso se hace también aquí, traemos a los niños y se junta con la comunidad Mapuche del sector. Muchos niños de esta escuela pertenecen a la comunidad Mapuche y se comparte aquí, se enseña, se cuentan relatos. Y esa festividad se vive, digamos, en pleno invierno. En pleno invierno. ¿Nos muestra un poquito? Claro, con vamos, con vamos. Paule. Pasen adelante, no, adelante. Ah, sí. Adelante. Pasen adelante. Esta es la ruca Mapuche. La ruca Mapuche. La famosa ruca Mapuche. La ruca Mapuche, sí. En esta ruca, como les decía, nosotros nos enseñamos, nos reunimos. También es la ruca de la comunidad. Esta ruca la levantó la comunidad Mapuche, los lupayantes, y por eso también es nuestra. Tenemos un uso compartido, autorizado por el municipio, en que nos reunimos aquí los fines de semana, cuando tenemos reunión o actividad, y durante la semana se usa para las clases. Ah, y bueno, contanos un poquitito acá, esto que yo no te pregunté en la entrada. ¿Qué representa todo esto acá? Bueno, este es un letrero de nuestra comunidad, que lo hicimos para cuando tengamos alguna actividad con instituciones del Estado o con otros grupos Mapuche. Nos presentamos a través de eso. Representa la joyería. Este tiene estos aros, se llaman chaguay. Chaguay y ahí tiene, digamos, como un kilcay, un collar y más allá un tupo, que es un prendedor también para amarrar la vestimenta femenina. Ya, estas joyas son femeninas. Y aquí la simbología que está acá arriba, bueno, es diferente. Representa la naturaleza, representa las estrellas. ¿Este no es el mismo que está en la bandera? No, no es. Bueno, los soles, esta forma de dibujar el sol está en la bandera Mapuche, donde está el kultún, el tambor de la chamán Mapuche, que se llama Mashi. Pero no representa... Acá está el kultún, por ejemplo. Aquí se puede ver, cierto, la división que hicieron la gente antigua del territorio. Y ahí a cada territorio le asignaron un elemento, un gran espíritu que rige cada territorio en la parte Mapuche. Ese tupo también contiene ahí esa misma como visión, el entender el mundo así como sostenido por cuatro grandes energías. Y acá son como boleadoras. Esas son boleadoras que el concepto Mapuche se llama lukai. Lukai. Lukai, sí. El lukai es la boleadora que también está, creo que dice que está dibujada en el cielo, que hay una constelación que también viene de ahí. Nuestro pueblo está muy ligado al cielo porque dicen que cuando le preguntaban a la gente mayor, ¿de dónde vienen los Mapuche? Y los Mapuche decían que los Mapuche vienen del cielo, como que de ahí lo lanzaron. Les cuento la historia. Entonces por eso que siempre se grafica en los tambores de la chamana, de la Mashi, o en la joyería, en la vestimenta Mapuche, o incluso en la bandera, en los elementos Mapuche siempre está el cielo y las estrellas porque habla del origen de los Mapuche. Hay una pregunta que históricamente no te la tendría que hacer porque se supone que en las escuelas no se pregunta esto, pero como esto es más personal, no con la educación. La religión, ¿en qué creen? Bueno, el pueblo Mapuche tiene una religiosidad diferente al cristianismo y muy profunda, muy ligada con la naturaleza. Ya el pueblo Mapuche tiene su propia forma de concebir que no es cristiana y cree entonces en que hay grandes espíritus, ¿cierto? Que se le llaman pulli y esos pulli guían, digamos, la vida de la gente y están en los elementos de la naturaleza, están los volcanes, están en la tierra y entonces también cada cosa de la naturaleza tiene un espíritu que lo defiende, que lo protege y que lo cuida. Nosotros le decimos nyen, entonces la tierra tiene un nyen, nyen map, el viento tiene un nyen, nyen kurruf, los animales tienen un nyen, nyen kuyin, la gente tiene un nyen, nyen shen. Y así, todos los elementos de la naturaleza tienen un espíritu que le da fuerza y ese espíritu que le da fuerza es saludado por la gente Mapuche, se le pide permiso, por ejemplo, nosotros le enseñamos a los niños. Vamos a hacer una actividad, ¿ya? Entonces nos ponemos todos juntitos y con harina tostada le damos la tierra y hacemos un ruego diciéndole a los grandes espíritus de nuestros antepasados que nos den permiso para hacer lo que queremos hacer, para hacer un fuego, para hacer un juego, para salir de la escuela, para entrar al bosque que tenemos en nuestra escuela. O sea, todas las actividades tienen un profundo sentido espiritual y el Mapuche es muy religioso. Hoy en día que los tiempos han cambiado, ¿cómo toma la gente de la localidad que haya este tipo de cosas de cultura que se enseña en Mapuche en una escuela que no es común? Claro, la verdad es que no es sencillo, no ha sido sencillo para las familias no Mapuche, incluso para las familias Mapuche del sector de origen Mapuche, que no se identificaban como Mapuche, no ha sido sencillo entender lo que significa aprender el idioma Mapuche y la cultura. Algunas personas lo han visto incluso como una pérdida de tiempo en el espacio escolar, ¿ya? Sin embargo, al pasar de los años, yo creo que ya hemos pasado esa etapa de convencer y de instalar el tema intercultural acá en la escuela y ya la gente ha ido entendiendo el valor que tiene esta parte de nuestra propia historia. Entonces han ido comprendiendo que es valioso y nuestra escuela es, y siempre lo decimos, es la única escuela de la región del Maule donde este idioma se enseña en cuatro horas pedagógicas en la semana. Es un idioma priorizado porque esta escuela tiene sobre el 20% de su matrícula, son niños de origen indígena. Y acá, ¿qué tenemos? Bueno, estos son los guiños. Este es el guiño, un elemento de la cultura que se usa para un juego Mapuche que se llama palín. ¿Ya? Se juega con una bola que se llama palín y este se llama guiño. ¿Por qué se llama guiño? Porque la palabra guiño viene del verbo guiñón que indica volver. O sea que este palito va, pero aquí en la punta como que vuelve, ¿ya? Entonces en ese volver por eso se llama guiño, ¿ya? Y este, claro, es como una especie de hockey, pero no igual. La gente le llama chueca, pero tampoco es la chueca, en realidad este deporte es la chueca. ¿Y esto con qué madera está hecho? Bueno, aquí hay varias maderas. Hay doble, hay laurel, hay temo, hay luma, están hechos de varios tipos de madera. No, no hay una específica. No, pero se acostumbra a usar la madera de luma, la madera de temo, que son como maderas duras, maderas que salen en parte de agua. Y ahí arriba, calabazas. Allá arriba tenemos las guadas. Se llaman guadas en mago de un gol, claro, o calabazas. Y estas calabazas, antiguamente en nuestra localidad aquí, en el antiguo Katentoa, o Alto de Yoyinko que se conoce hoy día, estas guadas eran usadas como botellas o como recipientes. Dice mi madre que cuando... Claro, son huecas dentro. ¿Cómo siempre dejan la hueca? No, lo que pasa es que naturalmente es así. Sí, es una calabaza de cáscara dura. Entonces, antes lo usaban para comer. Dice mi mamá que antes esto comían en plato de esto. El cucharón era de esto. Y botella para el vino y para el agua dicen que era muy bueno. Porque tiene, por su hechura y su propia forma de hacer que tiene, es muy buena para conservar las cosas. Cualquier elemento se conserva bien adentro. Pero, ¿cómo hacían para vaciarla adentro? Porque eso tenía la madura. Lo que pasa es que cuando se seca la calabaza por dentro queda una pulpa. Entonces esa pulpa se reseca tanto que queda un poquito nomás adentro así apelotonado. Y después eso, cuando lo abren, ahí lo sacan. Lo sacan, lo humedecen, lo mezclan y lo sacan. Pero, porque cuando se empieza a pudrir, bueno, esta no es el mismo tipo que yo conozco. Porque se empieza, la cosa se empieza a arrugar toda. Sí, pero esta calabaza no es así. No es así. Nuestra calabaza se le pudre solo la cáscara. Y después queda así, tal cual la ves tú, como un huesito así, una cáscara de un centímetro aproximadamente de espesor. Dura. Y por eso que le era tan utilitario la guada. De hecho hay un instrumento mapuche que se llama guada, que luego te lo voy a mostrar. Esto se está preparando para el taller hoy día, porque yo en esta escuela también hago un taller de jardinería y horticultura. Entonces se trabaja también la parte del invernadero. Y acá también trabajan en esto. Claro, este, mira, aquí hay un juego. Este se llama Chenchikawa y son los sancos. Son sancos, sí, los niños se suben acá arriba y bueno, no es tan fácil, pero le hacen empeño. Los mapuche lo usaban para entrar adentro de los fuertes de los españoles, cruzaban los fosos con esto. Y se usa como un juego, se llama Chenchikawa. O sea, es que ya de hace años que existía eso, yo pensé que era de ahora. No, 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 es muy antiguo. Mira, aquí hay de todo tipo de elementos de la alfarería mapuche que tiene cada uno su nombre. El arte en sí se llama huidún o huizún. El huizún es un arte que es como formar y dar cuerpo a algo. Hay distintos tipos de elementos. Desde Pichimetagüe, que se llaman estos, que son unas vasijas pequeñitas. Y hay tokoue, va de todo un poco. Chiralli, los niños hacen eso y le dan forma a ellos, le ponen su arte. Y se da el espacio a la creatividad de los pequeños de la escuela. Fíjense. ¿Ese lo hacen todo con una mano o tienen un molde? No, todo se hace en la alfarería tradicional mapuche que se hace a mano, sin torno. Ah. Sí, solo se modela con las manos. Y esta está bien. Y pareciera que lo hicieron solo con... Claro. No, bueno. Esta, por ejemplo, no. Esta es esa en torno. Pero hay algunas que no. Lo hacen los mismos niños. Queda bastante bien. Ya los más chiquititos, por ejemplo, no sé. Esto lo hace un niño, por ejemplo. Esta cosita lo hace un niño de pre básica. Claro. Ya, viste. Pero hay otros elementos que son como los que tienen mejor terminación. Esto, por ejemplo, ya lo hace un niño de sexto o séptimo año. Ya. Y les van quedando mucho mejor. Sí, les van quedando más finos. Año a año se van mejorando. Y es la idea de nosotros que ellos aprendan otro poco más. Aquí tenemos un elemento tradicional que se llama shiwa. Sí. Nuestras mamás fueron criados en esto. Los ponían acá arriba. Yo por eso los pongo acá porque los niños vienen y ellos juegan con estos muñequitos mapuche. Acá los ponían. Antes ponían a las guaguitas aquí. Le pasaban unas amarritas. Y después, para que la mamá pudiera trabajar tranquila, quedaba meciendo la guagua ahí. Y ahí se quedaba dormidita o se entretenía balanceándose como una hamaca, por decirlo de alguna manera. Es la shiwa. Shiwa se llama. Sería como un coche ahora. Como un coche, como un andador, como un portabebé. Sí. No sé cómo se podría entender. Como una cuna, como una mecedora. Bien. Y aquí, este es el que te decía yo que es el tambor tradicional de la shaman mapuche. O de shaman, que también puede ser hombre. Que se llama machi. El tambor se llama kultum. Ya, kultum. Y aquí, como te decía, está toda la conmovisión de los mapuche. Aunque no todos los kultum tienen el mismo dibujo. Porque cada shamana sueña. Le dan a través de sueños o revelaciones espirituales. Le dan cómo tiene que ser su dibujo y su forma. Pero está graficado la conmovisión del pueblo mapuche ahí. Se puede entender muchas cosas. Hay mucho que desglosar ahí de esa parte del... Es que uno lo mira y no lo entiende. Lo mira. Claro. O sea, básicamente se puede entender de que está el cosmos reflejado ahí. Por eso te decía. Porque hablaba del origen del mapuche. Desde el cielo. Del buenumapo. De ahí vinieron entonces. O de otras tierras más altas todavía. El kalfu buenumapo. Y otros planos dimensionales. De ahí, por eso dicen. De ahí vienen los mapuche. Y se ve el cielo ahí en esa parte. Claro. Ustedes porque entienden. Yo si lo miro así. Para mí es un estrecho, una luna, un sol. Claro. Pero igual te remonta a que eso te habla de... Como algo del cielo. Y algo tiene que ver entonces. Sí, sí. Pero uno que no conoce el significado. Está bueno que lo explique. Por lo menos va agarrando un poquito la onda. Y acá que tenemos... ¿Esto tiene un zonajero? Claro. Este es la guada. Este instrumento que se llama calabaza o guada. ¿Viste? Este es la guada. Y tocan ahí con eso. La chamana va tocando ahí. O las mujeres mapuche bailaban con esto y con plantas ahí. En rituales mapuche que se hacen todavía y se practican. Acá hay varios instrumentos. Mira. Este por ejemplo es el kul kul que se llama. Y el kul kul es un cuerno que sirve para llamar. Este es como el celular antiguo que tenían los mapuche. Cuando el lonko llama a una ceremonia o llama a la gente. Avisa de alguna cosa. Se toca el kul kul. Y con el kul kul la gente viene. ¿Cómo se toca eso? Esto se sopla. Tiene un orificio acá. Y bueno. Este es un cuerno de cabra. De shivo. Y acá se toca y suena así. Así se va llamando. Se toca como a los puntos cardinales. Y también para llamar a las energías espirituales. Suena bastante fuerte. como a los puntos cardinales. Este es el piloilo. ¿Ya? El piloilo. Este está hecho de greta de ser los mismos niños. Sí. El trump en realidad este instrumento es australiano en la forma. Los mapuche tenían un... Tienen todavía uno que se llama Pau Pau Win, se llama Pau Pau Win porque Win es la boca y Pau Pau porque el sonido que es el Pau Pau Pau, se llama trompe por la boca, trompa, pero su verdadero nombre, la idea del instrumento del arpa de boca es Pau Pau Win. Este instrumento era para enamorar, uno iba con la compañera así que se iban enamorando, se hacían toques de esto y se cantaban cosas bonitas, se romanceaban, le dicen que le hacían una canción y se enamoraban. Aquí vamos a dar los créditos a Bosque Sonoro, un peñi que hace estos silbatos de pajarito que también son muy importantes en la cultura mapuche, en la relación con la naturaleza, este por ejemplo imita el pitío, el pitío, es que esto es un silbato de nariz, no es de origen mapuche pero igual sirve para... Está bueno. Este es el Coyou, este es del pueblo centroamericano. Se le enseña a los niños con estas cosas aquí en la escuela, lo hace un peñi de acá de Chile. No tenía idea que existía todo eso. Sí, mira este, este es muy curioso, este imita un pájaro acuático, mira. Me encantan los niños y se entretenen bien. Se los presto con mucho cuidado les digo yo, a usarlos bien. Son elementos que nosotros utilizamos para darle entretención a la clase de Mapudú y mostrar todo lo que es la riqueza de nuestra cultura y de nuestro pueblo. ¿Y esto acá arriba se ponía acá en la muñeca o qué? Claro, este instrumento se llama cascahuilla. La cascahuilla dice que esto venían en los caballos o en las gotas, en la montura de los españoles. Por eso te decía que los Mapuches han tomado históricamente muchas cosas de otros pueblos y la han adaptado. ¿Ya? También este instrumento dice que lo... ¿También lo tenían? Sí, dicen que lo hacían con cerámica. Antiguamente tenían un sonajo de... Diferente a este. Claro, pero después lo adaptaron los Mapuches y hicieron este. Con lo que quedaban en las batallas, en las guerras. Tomaron y ya después los Mapuches aprendieron a hacerlo y ahora se hace este, la cascahuilla. También es muy significativo en la parte Mapuche. Se usa mucho la machi y trabaja mucho con cascahuilla. Aquí hay otro, por ejemplo, este es la pifilca. La pifilca. Es otro instrumento Mapuche. O sea, son todos clásicos de los Mapuches. Sí. Este sí es Mapuche de tomo y lomo. Y acá cuando lo llamas a los niños, ¿tocas algo de eso o lo llamas a los niños? Bueno, no, cuando hay ceremonias, las ceremonias empiezan con el Kul Kul. Aquí hay otro Kul Kul, pero este no suena bien. Pero se llama Kul Kul. Entonces los niños saben, suena el Kul Kul y vienen los niños a la actividad. ¿Y en las ceremonias esas qué se hacen? Bueno, en las ceremonias que nosotros hacemos básicamente se llama Yeyipun y es un ruego matutino para pedir, para dar gracias. Básicamente es eso. ¿Cómo hacen los colegios comunes esos de los religiosos? Claro, o sea, también hay un espacio socio-religioso Mapuche aquí al interior de la escuela, pero más que todo es una representación. Ah. Tradicionalmente nuestra comunidad no tiene esos aspectos religiosos tan instaurados, pero estamos como en ese proceso también de descubrir la parte religiosa. Ah, ok. Vamos a seguir por acá. Esta es la Suzuka. Suzuka se llama esta y claro, también es muy conocida de los Mapuche. Es como una trompeta. Sí, es una trompeta que en realidad esta es una adaptación porque verdaderamente son hechas de una caña larga de 5 o 6 metros y se hicieron más que todo para hacerlas más portables. Ah. Pero tradicionalmente son de caña, esta es hecha de plástico. ¿De plástico esto? Sí, sí. La boquilla solamente es de madera y esta parte de cuerno, pero en la parte… El alrededor es caña. Sí, es caña y, o sea, perdón, plástico está enredado con caña. Colgana. Uy, bueno, y acá, bueno, como ustedes están viendo, la parte, o sea, este, como es, es de tierra, pero tienen un fueguito. Sí. Te hacen un fuego acá. Claro, este se llama Kuchalwe, Kuchalwe, porque Kuchal es fuego, Kuchalwe es el fogón. Entonces, este, la ruca tiene también una representación del cosmos. Aquí es como el corazón de la ruca, la parte del centro y, como tú ves, la ruca es así, o sea, nadie queda relegado. Todo se ve, todo está integrado a este espacio. Y en círculo también. Claro. Cuando hacemos clases acá en la ruca, la dinámica es así. A veces hacemos clases en la sala y tiene otra disposición, o sea, el profesor adelante y los alumnos sentados mirando al profesor. Aquí nos sentamos en círculo y la forma de proceder incluso de los niños es diferente. ¿Cómo es? Porque la dinámica es diferente, mismo como se dispone la gente. Se participan más los niños, se da el espacio de más diálogo y les toca también autorregularse a ellos. Y ahí vienen los niños. ¿Y acá con esto qué hacen? Ese es para ahumar, ahí se está ahumando el ají. ¿Pero qué da el...? Aquí se pone el ají, se cuelga el ají por alguna parte ahí para que el humo lo vaya conservando y le dé un sabor. Con ese ají después se muele y se prepara un condimento, que es ají molido con semillas de cilantro y sal, que se llama merquén. El merquén es un condimento tradicional mapuche. Lo vi colgado pero no sabía qué era. ¿Y ahí ese de qué? Esa es la cayana, acá arriba. La cayana es un tostador. Este tostador de lata fue integrado. En realidad antiguamente la cayana era de grera y se usaba aquí directo al fogón. Y ahí tostaban los cereales pero después se incorporó esta cayana de latón y bueno, ahora está sin uso pero durante la temporada que se puede usar la usamos. Bueno, y allí tienen un lavatorio y... Sí, porque como trabajamos con grera hay que tener un espacio donde los niños se laven. Bueno, la ruca como te decía está en un proceso de construcción pero en algún momento también se va a poner ahí un lavatorio grande para que se laven las manitos. Pero igual hacemos que funcione el espacio, o sea, funciona igual. Estamos aquí, tenemos electricidad, incluso tenemos agua potable adentro. De una forma u otra igual nos arreglamos para estar aquí. ¿Y cómo te sentís ahora que estás dando clase acá? Bueno, me encanta, a mí me encanta esto. Ya son varios años que nos hemos dedicado a conocer en realidad porque nuestra familia, la familia Lupayante, no creció con mucha cultura. Fuimos como bien y no, en realidad. Pero no hay nada que no se pueda aprender. Como dice mi madre, mi padre, el aprender no ocupa lugar así que hemos ido aprendiendo incluso el idioma. Hoy día podemos enseñar ese idioma a los niños, para la nueva generación. Si les podría decir algo a la gente que nos está mirando, ¿qué les podría decir sobre la cultura Mapuche? Eh, bueno, eh, Rubéfalín, tuñeita, ti Mapuche, Kimón, que ñepoyánchalín, puu Mapuche, ca, tapuche mlelu, ca, que Mapu, tu famo mlel, tapu, pu Mapuche, petu mleín, ta, pu, pu Mapuche, petu mleín, ta, in Mapumeu, ca, oishato leín petu. Y le digo que hay un saludo para la gente, ¿cierto?, cariñoso, para toda la gente que está incluso en otros territorios mirando esto, que los Mapuche todavía estamos y estamos en nuestra tierra. Eso está bien. ¿Y un mensaje final para toda la gente? Bueno, un mensaje final, eh, eh, a todos los pueblos originarios en América, la gente que en otras partes del mundo ve esto, eh, aquí los Mapuche todavía estamos resistiendo, eh, levantando nuestra cultura, dándola a conocer, llevando un proceso social muy importante, eh, auto-identificándonos, fortaleciéndonos día a día en definitiva, así que fuerza a todos los pueblos de América. Bueno, nos hemos llamado. una nota con nosotros así que le pido que por favor así como vamos pasando a la ruca los saludos con un cariñoso marimar y pasan, vayan saludando ahí la mien o en orden, como saludan acá, marimar y marimar y peñi, claro el trato marimar y peñi es entre un hombre y un hombre te dice hola hermano y si te dice maimai la mien te dice hola hermano pero entre un hombre y una mujer entre hombre y mujer se tratan de la mien y entre hombre y hombre maimai peñi, ese es el saludo vamos a cantar la canción Tan y Reima para que nuestro amigo aquí pueda mostrar esto en su país y en otras partes del mundo ya a la cuenta de mel, ¿te leyes? ya esa canción dice Tan y Reima, mi familia, Tan y Shao, mi papá, Tan y Nuki, mi mamá, Tan y Unelan, mi hermano mayor, Tan y Inalan, mi hermano menor y Pichiche o Pichiche Feita es el bebé verdad, pero mal que la traduciste porque uno la escucha así y es como la del Menichismo, viste que la escucha claro, usamos esa melodía, es una melodía porque es conocida y entendida, yo creo que mundialmente, el sonido, el canto, hay canciones tradicionales, ellos han aprendido canciones tradicionales como el canto de copuletán, el canto tradicional maipuche pero te quisimos mostrar eso porque es algo sencillo y es algo básico que ellos aún recuerdan que lo aprendieron cuando estaban chiquititos, ya van en el séptimo año este grupo y claro, ya han estado hartos años acá, no sé si ellos quisieran también, si tú das el espacio, para que ellos te puedan también preguntar algunas cosas a ti, chiquillo, alguien quiera hacer alguna pregunta como para saber de qué se trata el canal del Peñi, ahí ¿Por qué es el canal? La genética de familia grande ¿Cuántos seguidores tienen? Tengo 41.000 seguidores ¿Y qué vida sube? Subo todo relacionado a Chile Yo antes hacía, no sé si conocen, ¿qué youtuber miren ustedes? Intervista Ese ya más extremo Yo hacía parecido a AuronPlay, ¿lo ubican? Sí Bueno, hacía reacciones parecidas a AuronPlay, pero con la diferencia que reaccionaba a cosas de Chile, entonces he aprendido mucho de la cultura ¿Y cómo siguen? En su canal Estoy como Macuru 13, son mis nombres abreviados, porque yo me llamo Miguel Ángel Aranda Correa, entonces la inicial de cada nombre, libro de Uruguay y el 13 es porque es mi número favorito Macuru 13 Para que lo sigan al Peñi y le den un like también ahí, lo comparten, eso sí me ayuda mucho más He viajado, yo antes de ser youtuber era militar, estuve en Haití, bueno conozco Panamá, Brasil, Argentina y ahora Chile ¿Y ha recorrido todo Chile? Sí, estamos recorriendo toda esta zona, yo vine más a conocer la cultura chilena, porque si ustedes buscan en Youtube, cuando vienen youtubers de otros países por lo general van a los grandes lugares, la idea mía básicamente es mostrar la cultura chilena, conectar con la gente del interior, por eso es que hoy estoy acá grabándolos a ustedes y contándoles a la gente todo lo que hace el profesor y todo lo que aprenden ustedes ¿Y le gustó el 18 de este año? Acá la pasan de fiesta acá Sí, esto también es algo muy distinto, porque las fiestas patria en Uruguay no se celebran igual que acá Lo que pasa es que en Uruguay es el 25 de agosto se celebra la independencia pero el 24 de agosto existe una fiesta llamada La Noche de la Nostalgia que es donde la gente mayor sale a recordar viejos tiempos, o sea, escuchan música de hace muchos años atrás entonces queda empañado lo de la independencia, entonces llega el 25, ya la gente salió al otro día, ya están cansados y la fecha de la independencia pasa por alto, y no es como acá en Chile que es una gran fiesta que se celebra por todas partes y ustedes pueden visitar y todo, es sumamente distinto, creo que es el único país en el mundo que tiene este tipo de eventos así que tienen que disfrutarlo porque es algo tan lindo aparte tuve la posibilidad también de ir a la parada militar el 19, que también uno cuando lo ve por televisión se ve lindo, pero estar ahí se ve mucho más lindo y lo lindo de todo esto es que lo pueden disfrutar todo, porque es un espacio público que ustedes pueden acceder entonces creo que tienen que disfrutar lo que se pueda disfrutar como otro ejemplo, tuvimos la suerte de ir a Tomé, que está allá por Concepción por Concepción, y tienen unos paisajes que en Uruguay nosotros no tenemos estos paisajes ustedes tienen mar, tienen unas montañas preciosas, y en Uruguay no hay eso, en Uruguay es muy llano entonces pueden quizás hacer viajes a largos, todo lo que sean, pero tienen un paisaje lindo, es gratis tienen árboles autóctonos, y tienen que disfrutar lo que tienen en su tierra así que yo, si les puedo dar un consejo, disfruten de su tierra viajen con su familia, convenzalón, diganlo, yo sé que sus padres van a decir muchas veces pero es caro viajar en Chile, vamos para otro lado, pero nada más lindo que viajar en su propia tierra y conocer todo lo que tienen, que la verdad que uno que viene de afuera lo ve distinto que ustedes que viven acá a Chiloé no conozco, pero me gustaría ir porque sé que es algo de lo más fuerte que hay por acá por Chile ¿Qué latinos tengo? Tengo 18 ¿Para la juventud? No, tengo 28 ¿Estás joven? No crees que está mejor Ya me duele las rodillas Mis rodillas cantan y va y que ustedes Suena Esa otra cosa también, si le puedo dar otro consejo, hagan deporte porque soy una persona que paso sentado en la computadora y ya con 28 años sufre las rodillas, los huesos todo por estar sentado, así que salgan a caminar, despejen su mente y disfruten, porque la vida es un montón de cosas Ustedes disfrútenla ahora, que son jóvenes y son cosas que quizá a ustedes no les da mucha importancia pero cuando sean más grandes la van a sentir así que yo les puedo recomendar eso ahora disfruten ahora Bien, ya vamos a darle una despedida a Mahuro hagamos un Peuca y Alma Uro para la cámara ¿Me parece? Ya, a la puerta Mahuro, ya, a la puerta de él Peuca y Alma Uro Bueno, y ahora vamos saliendo La verdad que te quiero felicitar por el trabajo que haces ahora compartiendo con los niños es emocionante, siento que sentís ese orgullo de estar representando a esta comunidad quiero felicitarte por eso es algo nuevo, como te decía, para mí pues yo me imaginaba cualquier otra cosa y es bueno conocer otra realidad como es actualmente quizás si viajo para el sur puedo conocer otra realidad pero esto es lo que se vive acá en este lugar y el objetivo de ustedes es mostrar la cultura de ustedes o sea, enseñarla básicamente así que yo te quiero agradecer por lo que estás haciendo acá y felicitar obviamente por este trabajo que los chicos son increíbles también Gracias por tu tiempo, Cristian no sé si querés agregar algunas últimas palabras agradecerte a ti por venir acá porque los niños igual estaban expectantes y querían, primera vez que vienen a un youtuber a nuestra escuela así que gracias por considerarnos y querer mostrar también nuestra realidad te agradezco por eso La idea, como siempre dije la idea de este viaje a Chile a pesar de las dificultades que tuvimos porque este viaje estuvo con mucha más en contra que a favor la idea era esa era mostrar lo que es Chile el interior de Chile no mostrar grandes cosas ni nada simplemente lo sencillo la vida cotidiana de la gente cosas básicas que hace cada chileno entonces ese era el propósito de todos mis videos acá en Chile me voy con muchas cosas que aprendí y contento, contento y espero volver muy pronto por acá te doy las gracias nuevamente cuando quieras vuelve y nos estamos viendo muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video